vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños grupos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy os traigo un mazo muy especial un poquito saliendo del tiesto saliendo del habitual pero es que hoy me apetecía jugar algo distinto por cierto como podéis ver como es habitual estoy en el estudio b por eso bueno espero que se oiga bien se vea bien y que el vídeo sea de vuestro agrado que traemos hoy bueno pues tenemos un mazo loquísimo de destripador visceral una de las cartas más llamativas de la anterior colección de magic de asesinatos en la mansión carlos una carta que pasó completamente desapercibida y que luego con el paso del tiempo hemos visto que en los mazos de vampiros es una auténtica aberración y que está viendo muchísimo juego en varios formatos de hecho no este mazo de hecho lo vamos a jugar en formato intemporal en magica arena en combinación con soning señor sangriento activo que es la cosa más bruta que puede hacer en magica arena con un vampiro de este calibre ya hemos traído al mazo o sea hemos traído al canal mazos con destripador visceral en formato estándar pero no lo hemos traído todavía en otros formatos se está jugando en todos en explorador en intemporal todos los formatos de explorador quiero decir sí tanto en explorador magica arena como en formatos físicos también que sería pues pioneer o modern o sea es una carta que está dando muchísimo calor y es en parte gracias al shoring que te lo puede jugar gratis simplemente por coste 3 del shoring haces el menos 3 y ya pones gratis en mesa el destripador y es muy difícil de matar porque tiene rebatir sacrificar una criatura si el rival no tiene criaturas no puede ni siquiera saltarse ese rebatir y luego cada vez que muere una criatura sea tuya o del rival hace de la vida de dos que es mucho mucho daño bueno este mazo es una locura es una aberración es una locura porque no solamente tienes el combo o la sinergia brutal entre shoring y destripador visceral sino que llevas la parte mono black de estos mazos de formato intemporal y esto se resume a 4 copias de necropotencia carta absurda que no debería estar permitida de 4 en 4 en intemporal pero de momento lo está y otra carta que es ritual siniestro dark ritual que hace que podamos hacer de primer turno maná ritual siniestro necropotencia y robarte 10 cartas si quieres aunque piensa te gritas que más da robas 10 cartas extras o shoring más destripador visceral es decir este mazo tiene salidas de primer turno que son casi insuperables para muchos otros mazos bien que llevamos un poco para defendernos para defendernos llevamos cuatro copias de romper las expectativas que es como una especie de confiscar pensamientos mejorado podríamos decir carta disruptiva muy interesante y cuatro copias de inquisición de kozilek es decir si no tienes la salida buena de maná ritual siniestro burrada siempre puedes hacer maná inquisición de kozilek o romper las expectativas para romper la salida del rival precisamente bien anticriaturas cuatro copias de empujón fatal súper eficiente en este formato las acturas suelen ser de coste bajo y de todas maneras aunque sean hasta de coste 4 no vas a tener problemas porque llevamos fetchlands siempre va a ser fácil que sacrificas una fecha es decir que algún permanente tuyo vaya al cementerio para que el empujón fatal destruya criaturas de coste 4 o menos que es casi prácticamente cualquier criatura de maneras una de las cosas más bestias que hace este mazo es maná ritual negro meto necro de primer turno en mesa me robo 10 cartas pierdo 10 vidas pierdo 15 vidas me da igual porque al siguiente turno con un maná adicional que tengas disponible haces marcha de la tristeza amarga vale por un mano negro y te descartas de tu mano al final del turno cuando ya has robado las cartas de la negro te descartas 8 cartas negras pues 8 por 2 16 haces una marcha tristeza amarga de 16 ganando 16 vidas habiendo perdido solamente 8 cartas por el camino es decir que la combinación entre necropotencia y marcha de la tristeza amarga es absoluta es absurdamente brutal es decir como digo robo 10 con negro vale 10 cartas que van a mi mano pongamos que 7 son cartas negras y 3 tierras por un ejemplo pues bien al final del turno con un maná negro juego la marcha y la x la pago todo descartándome cartas negras de la mano por ejemplo si descarto 5 cartas bueno exilio 5 cartas negras de mi mano con la marcha pues es 5 por 2 10 daños gano 10 vidas he pagado 10 vidas he recuperado 10 vidas y encima me he quedado con cartas en mano podríamos decir no bien luego tenemos el demoni tutor esta carta si está restringida a una copia en intemporal al igual que debería estar la necropotencia con el demoni tutor te puedes buscar lo que necesites en todo momento tampoco es necesario porque como vas a robar tantísimo la verdad es que rara vez usas el demoni tutor y para desarrollar más aún la partida tienes tamán rito mortal que acompañado de fechland te permite de segundo turno si no tienes el ritual siniestro igualmente jugar sorin o jugar negro o sea es muy importante además el chamán gana sol vale o sea no es un vampiro pero él gana solo las partidas hace perder dos vidas el rival ganar vidas nuevas a ganar no llevamos ninguna fuente verde se podría si queréis meter una tierra doble fechland que puedes buscar con una fechland que sea negra verde te la puedes meter vale igual que llevamos una negra roja de escultar uno se podría meter una negra verde para poder usar el verde del chamán pero nunca lo vas a necesitar realmente así que tampoco os preocupéis mucho por ello lo importante es el mana que da y las vidas que hace perder y predicado del cisma porque porque es bestial y es un vampiro entonces tienes energía en este mazo le puedes poner contadores más uno más uno y darle vínculo vital con el sorin por ejemplo y también lo puedes poner en mesa con el sorin así que bueno es uno de los mejores vampiros que se ha impreso jamás junto al destripador vistral y por eso lo llevamos como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora pues vamos a jugar unas partidas de formato intemporal que hacía mucho mucho tiempo que en otra ya intemporal bueno vamos con la primera partida y tenemos para el rival no tenemos el combo ni nada súper brutal de salida inicial pero me lo voy a quedar porque con doble inquisición de kozilek más predicador en el cisma creo que podemos aguantar y luego vete a saber si lo vas un da ritual o una necro y puedes hacer un montón de cosas vale el rival sale con una fechland vamos a meter ya en mesa la colmena del ojo tirano podríamos haber jugado la fechland pero bueno vamos a ver qué es lo que juega él y la fechland conviene en muchas ocasiones en este mazo dedicarla a la tierra que escruta así que vamos a esperar a gastarla un turno más porque la probabilidad de robar tierra como ya sabéis gracias a nuestro maravilloso tracker antapet.g que no me carga porque tengo poca conexión en estos momentos y el rival hace brainstorm escondiendo las cartas que tiene en mano por tanto me estoy oriando que es un mazo de combo seguramente de show and tell no así que vamos a ver qué es lo que nos muestra a ver si confirmamos que sea un mazo de show and tell a ver qué tienes a traxas bueno pues solamente podemos quitar una inspiración súbita lorien omnisciencia a traxas efectivamente es el mazo de que está jugando muchísimo en intemporal de show and tell que show and tell en español como se dice cómo se llama muestra muestra y enseña o no estoy seguro la verdad vamos a volver a dañar su mano aunque esta inquisición de kozilek es posible que falle aunque la carta que dejo en el top del mazo es una de las que ha escondido muestra y explica muestra explica show and tell efectivamente le hemos pillado la carta buena con la que comba con esto te pone en mesa con esto te pone en mesa directamente la omnisciencia gratis tú le pones si tú le pones esta cosa pero él te pone una omnisciencia con la cual puede jugar todo gratis y te juega ya pues a traxas con la traxa roba 54 cartas y te juegan todas las cartas que vamos a ver se te va de las manos vale porque con la omnisciencia puede jugar gratis el login revelado y robar tres cartas a traxa que te va a dar tres o cuatro cartas por lo menos y con la omnisciencia mesa lo juega ya todo gratis y se nos va de las manos completamente vamos a ver qué es lo que busca aquí el rival con la playa negada y vamos a ver si tiene otro show and tell en mano hemos perdido necesitaríamos un quita cartas para esa omnisciencia para que no nos la líe del todo si conseguimos encontrar otro quita cartas y le quitamos la omnisciencia de la mano podríamos empezar a tener opciones de ganar la partida vamos a ver que el rival está buscando tierra durante demasiado tiempo y nos está haciendo esperar esperar mucho vale también lleva las tierras de escutar están muy de moda estas tierras en este tipo de situaciones porque si no necesitas el maná simplemente pues puedes simplemente puedes puedes buscar una tierra que entra girada que es una pega pero con ese escutar pues algo ayuda no por cierto tierras con escutar que cuentan como tipos de tierra básica isla pantano no como esta tierra doble que acaba de buscarse ahora mismo que es entra enderezada o sea que si cuenta también como isla y pantano como tipos de tierra básica pero no entra enderezada para nuestro turno sacrificamos esto que buscamos buscamos sorin necropotencia quita cartas cosas de ese estilo así que venga con el cenagal buscamos la tierra doble de escutar que no la queremos poner en juego o sea no no queremos el maná rojo para nada solamente queremos escutar uno sacar una tierra del mazo por cierto con la face slam por lo tanto reduces un poquito la probabilidad de robar tierra obviamente no quiero otro desesperador vistral no puedo jugar el primero voy a querer el segundo y otra fecha ahora sí que la voy a gastar perdiendo una vida y atacaremos jugaremos el precario de cisma o sea tenemos una salida lenta aquí le estamos dando al rival tiempo para que encuentre sus piezas bueno sus piezas lo único lo único que necesita es un muestra y explicar podéis imaginar que todo lo que lleva en el mazo son robacartas y tutores para localizar ese muestra explica hace muestra explica juego omnisciencia y nos vamos y nos gana la partida lo cual sería una pena pero así está intemporal no nosotros no hemos tenido la salida fuerte salida fuerte como decía antes no me carga el antápet punto y porque estoy en el pueblo estoy en el estudio y no tengo no tengo buena conexión y estoy teniendo alguna problema algún problema de conexión nos lo grabó el vídeo lo dejo subiendo tardará mucho en subirse pero bueno nos ha quitado el segundo predicador pero no problema nos robamos otro me atacamos como tenemos más vidas robamos carta y llegó el sorin le quedan 11 de vida obviamente tenemos que hacer sorin y esto es lo que hace el mazo la idea habría sido hacerlo del primer turno o del segundo o de tercero lamentablemente hemos tenido que esperar el cuarto turno pero que es suficiente ahora si estas criaturas mueren ya empezamos a hacer o sea le quedan 11 de vida 6 y 28 a tenemos letal por cierto la colmena del ojo tirando pega 3 esto pega 6 victoria vamos allá vamos a por otra partida venga segunda partida misma mano sale el rival o sea igual de mal que la otra eso sí tenemos el ritual que nos permitiría hacer predicador del cisma de primer turno y tenemos dos quitacartas sale el rival pero la mano yo creo que me la voy a quedar dos tierras que van a ser espero suficientes para poder jugar todo así que bueno te digo no es la misma mano de antes porque en esta si tenemos un da ritual si lo basamos un sorin o una necro nos iríamos completamente de control pero nos vamos a conformar con lo que tenemos el rival tiene giganta de compañero puede ser una domain zoo es decir el mazo de criaturas y chispas no mazo de criaturas gigantes con chispas gigantes también el predicador es muy bueno contra ese mazo y empieza con trioma de sabay saber lo que es muy bueno contra ese mazo quitarle tres cartas de la mano en el primer turno podríamos hacer inquisición inquisición romper las expectativas gastando el ritual siniestro pero sinceramente no veo no lo veo como una grandísima jugada vamos a ver que le quitamos de ahí ragabán maestros arqueros orcos el ragabán es muy molesto relámpago le quiero quitar los maestros arqueros orcos pero vete al ragabán vamos a quitar el ragabán dando la posibilidad de jugar los maestros los maestros arqueros orcos en respuesta al siguiente turno o sea que no es no es lo óptimo o sea lo que quiero deciros es que voy a jugar tierra voy a hacer otra vez inquisición de kozilek y él en respuesta pues va a jugar los maestros arqueros ojos que nos van a molestar bastante porque el predicador hace robar así que no me interesa robar cartas con el predicador mientras él tenga los maestros arqueros orcos y luego tiene además doble inmovilización de las líneas místicas la verdad tiene que haber quitado los arqueros me estoy arrepintiendo de haberle dejado porque los arqueros ponen un token y le permiten matar fácilmente nuestro destripador visceral así que regulinchi regulinchi mis decisiones vamos a gastar romper las expectativas vamos a quitarle una de las dos inmovilizaciones de las líneas místicas y bueno el siguiente turno pondremos el predicador del cisma en mesa que nos podrá matar muy fácilmente con la inmovilización no estoy muy contento con este comienzo de partida porque nos va a poder matar el destripador si tiene alguna anti criaturas porque tiene token o sea de un bicho que puede sacrificar sin problema pero también es cierto que en cuanto tengamos cuatro tierras en mesa podemos hacer ritual destripador y quizás si no tiene una anti criaturas bueno que lo tiene tiene la inmovilización cuento con que la va a gastar en el predicador del cisma ahora el baja 14 nosotros tenemos 17 o sea este bicho es peligroso robamos una carta que no me gusta demasiado porque entra girada y nos imposible nos imposibilita el siguiente turno hacer el destripador y eso ya pega 5 ya pega de 5 tenemos que jugar el destripador lamentablemente nos lo va a matar y el siguiente turno a ver pega 7 nos quedamos con 10 de vida además se lo hemos regalado que ha picado por cierto cofre del tesoro una carta no muy buena pero claro es que la el romper las expectativas siempre le va a dar al rival algo que no valga prácticamente para nada vale cofre del tesoro que nos va aquí el rival un sorin amigos tiene una carta en mano podría ser podría significar este sorin nuestra victoria y una necro que viene después el problema de esta necro es que con 10 de vida que tenemos es demasiado arriesgada no me la puedo quedar así que nada hacemos sorin y destripador y bueno ha salido todo muy mal las dos partidas que hemos jugado hasta ahora muy tarde ahí está el destripador si no nos lo puede matar el destripador puede ganar nada muy fácilmente él va a atacar con el pendenciero supongo al sorin es como un ataque gratis un ataque muy sencillo pero no nos decide atacar a nosotros puede que tenga unas llamas tribales en mano que hacen 5 puntos de daño directamente huele a eso me lo tengo que comer o bloqueamos me lo voy a comer y si tiene las llamas pues hemos perdido o sea es así en la vida hemos salido muy mal otra vez esta partida al igual que la primera partida nos tenemos que conformar las tenía plamas tribales si no ya ganábamos la partida nosotros porque con sorin le poníamos contador más uno más uno al destripador vínculo vital atacábamos de 7 ganábamos 7 vidas y ya nos rehacíamos completamente tendría que haber bloqueado viendo su ataque quizás tendría que haber bloqueado quizás tendría que haber bloqueado pero claro a posteriorito es mucho más fácil venga jugamos una tercera partida y en esta ocasión salimos y tenemos ritual más predicador del cisma pero creo que voy a hacer un poco como en las partidas previas volvemos a no tener maná ritual negro o maná ritual sorin vainriper pero la mano me la voy a quedar y no voy a gastar el ritual de primeras para hacer inquisición romper tal no no vamos a ir con calma vamos a hacer en dos turnos primero la inquisición de kozilek normalmente primero siempre se va a jugar la inquisición de kozilek porque es para costes bajos y luego el más adelante el segundo turn haremos el otro relámpago e idolón cumano vale ya sabemos de qué va el mazo del rival y le vamos a quitar de todo esto que tiene el humano contra kakazán que es una es una criatura es un daño es un más uno más uno y ahora le quitamos el ídolo porque el ídolo nos destroza así que el segundo turno y tierra de turno podríamos jugar el sorin esto no lo queremos podríamos jugar el sol y en este turno con el ritual y meter el predicador el cisma en mesa vale en un relámpago es una pequeña mala noticia pero bueno al menos el relámpago sabemos que no llega a matar el predicador del cisma y esto tampoco le quitamos el ídolo y el siguiente turno si robamos tierra yo creo que deberíamos hacer predicador del cisma sin más que va a poner token 11 vínculo vital por cierto bueno pues tres partidas hemos jugado ninguna de las tres nos ha salido la salida fuerte no la verdad es que el mazo es muy potente cuando sales así de maná dar ritual algo ya sea la necropotencia o ya sea el sorin más un vampiro aunque es el predicador son salidas muy bestias y que prácticamente ningún mazo puede frenar no vale nos gastamos el ritual con el relámpago nos mata es decir con el relámpago con la sangre famígera nos va a matar juguemos lo que juguemos vale yo creo creo que voy a forzar un poquitito creo que debo forzar un poquitito y ver si robamos tierra más adelante o lo que sea y jugar el chamán que va a morir con el relámpago supongo o con la sangre famígera y el predicador del cisma que aguanta cuatro vale el predicador parece que va a ser difícil que nos lo mate el chamán debería matarlo además el chamán lo necesitamos vivo para que nos dé maná para poder jugar el son y lo que sea el caso si el predicador sobrevive a este turno si el predicador sobrevive le ponemos contador más uno más uno vínculo vital atacar con otro bicho uno uno vínculo vital y ya sería un comienzo muy fuerte para nosotros y luego con la marcha de la tristeza amarga aunque matemos alguna de sus criaturas aunque sea pequeña también vamos a sacar algo de ventaja no por las vidas que te da esto aparte de la criatura que matas o necesitamos robar tierra enderezada para hacer sorin y si no robamos tierra enderezada espero que robemos algo que sea bueno no al menos como justo un bain reaper no atacamos a ver si espero que no nos lo mate si nos lo mata estamos vendidos no tiene para matarlo porque lo habría matado antes de que pusiésemos el token 11 vínculo vital así que ya estoy más tranquilo primer ataque que entra ponemos un bloqueador tenemos un remover en mano tenemos en mano además el combo con estas dos cartas te llevas media partida y el rival juega la carta que le hemos puesto en mano con nuestro quita cartas que es la trampa del pozo con pinchos que no me he leído qué es lo que hace es una carta que no contaba con que es de alquimia y que hace esto vale tira otra sangre flamífera sobre nuestra criatura que yo creo que voy a dejar entrar o sea que podría matarme mi propia criatura con la marcha de la tristeza amarga pero creo que no merece la pena para que no me hiciese los tres danos adicionales y yo ganase una vida creo que es mejor guardar pero en mano por si acaso para otra que te lo más importante que hacía esto por 55 tiras un dado de 20 si sale entre 1 y 9 hace 5 años a una criatura que no está mal y si sale de 10 a 20 crea además una ficha de tesoro no vale creo que era eso exactamente lo que hacía bueno el caso es que las sangres flamígeras las ha gastado en el relámpago donde ha ido el relámpago no lo ha gastado el relámpago hasta aquí está aquí vale es que es como del mismo color que las fundas y lo he confundido podemos con la marcha exiliarnos cartas de la mano para ganar más vidas la cuestión es que el predicador como veis está castigando bastante al oponente aguanta 4 se pone el lurrus en mano de acuerdo el lurrus es el objetivo de nuestra marcha de la tristeza amarga por supuesto tierra de turno que lastimosamente entra girada en la no robamos ponemos token está bien siguiente turno tendremos 3 de maná hacemos sorin destripador y ahí ya sí que hemos ganado ojo 12 vidas no son muchas qué hacemos le matamos el lurrus antes de que juegue bueno antes de que el juego el cumano no el cumano lo va a jugar sí o sí hombre 4-3 vínculo vital hay que matárselo vale se lo mataremos descartando el destripador visceral yo creo que juega el cumano contra kakazán desde la desde el cementerio con el lurrus no podíamos evitarlo si hay que matarle ese lurrus y nos vamos a descartar el destripador visceral vale hacemos tres puntos de daño descartamos el destripador que es un coste 6 la probabilidad que lo debemos a jugar es muy pequeña y lo que vamos a hacer es jugar sorin metiendo en un contador más uno más uno al predicador del cisma y vínculo vital y con estas tres viditas que ganamos estamos tranquilos subimos a 14 como tenemos menos vidas que el oponente pondremos bloqueador vale voy a jugar el sorin como os digo además es un más uno el ponerle el contador más uno más uno sabemos que tiene el relámpago en mano nada más contador más uno más un solo predicador que aguanta ya cinco de modo que no nos lo va a poder matar y en este ataque ganamos cuatro vidas subimos a 18 y ponemos un bloqueador no estamos dando vía libre a que él meta su humano contra kakazán y ataque al sorin o nos ataque a nosotros pero no me importa demasiado tenemos todo predicador bueno pues al final a la partida al final vamos a ganar pero sin sin liarsela demasiado al oponente sin liarsela con maná ritual negro me robo 10 cartas que es lo que suele hacer el mazo acaba de tirar un relámpago al sorin que es como ya su acaba de firmar su defunción prácticamente porque son tres daños que ya no nos hace a nosotros ni a nuestras criaturas sino a la nada no yo el sorin todavía lo puedo salvar bloqueando al grabado el humano por ejemplo con el toque en 11 y además con nuestro predicador nos mata el predicador del cisma gastando todo su maná no pone ficha de tesoro o pobre chito y tenemos que salvar al sorin porque el sorin pone otro contador más uno más uno también en estos vampiros que yo creo que va a merecer la pena hacerlo bloqueamos salgamos al sorin merece la pena el salvamento jugamos predicador del cisma no le voy a poner contador al predicador del cisma yo creo yo creo que no merece la pena se va a poner el token y seguimos atacando lo dejamos ya con 7 de vira al rival vale él tiene que atacar con sus dos kumanos al sorin para matarlo yo creo que no lo voy a bloquear y se nos rinde bueno buenas partidas el mazo es una gozada una pena que no hayamos hecho las partidas de de necro de robarte mil cartas pero sí que hemos jugado una partida que no es nada habitual es la de los vampiros venga te juego los vampiros voy desarrollando quita cartas y todo eso no fue un mazo muy interesante muy divertido una auténtica apisonadora espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ya Gracias.